¿Buscando taxi? Sí, ya nos vamos a trabajar, así que bueno, no queda otra. No queda otra que pagar un taxi. ¿Cuánto te sale hasta el lugar donde vas? Ya está de acuerdo, cerca de 80 pesos más o menos. ¿Se puede hoy en día pagar un taxi? Pero bueno, por eso nos vamos a contar entre varios para ver si vamos, no queda otra. Bueno, ¿qué opinas de esto? No sé, recién me entero ahí en la esquina, así que me agarra por sorpresa todo, pero bueno. Siempre sufrimos nosotros, no hay otra. En realidad sabía que iba a haber paro de las líneas 50 y las 70, pero no sabía que habían parado todas las líneas. ¿Cómo vas a ser? ¿Tenés a alguien que te pueda acercar? Vamos a ver si podemos tomar un taxi, un remis entre dos o tres y ver si podemos llegar, porque es la única manera. ¿Qué opinas de esto? Yo, la verdad que bastante cansado ya. Es un desastre, todo un desastre. Ni idea teníamos. Es una sorpresa, la verdad que no. Quedamos acá. ¿Qué opinas de esto? Una vergüenza, porque la verdad que tendrían que poner otras normas, otras reglas, otras decisiones tendrían que tomar, porque no se puede así. Muy enojada. Sí, muy enojada. ¿Hasta dónde va? Hasta Villa Rivera y el Larte. ¿Cómo piensas llegar? Ahora me vuelvo. No puede ser que siempre pague el usuario común, porque no todos a veces tienen dinero como para pagar un remis o un taxi. Parece que tienen que frenar con este tipo de medidas. ¿Hasta dónde vas? Yo hasta el centro. Acabo de hablar con mi supervisor. Llego tarde, tengo casi dos horas caminando. No, me dicen no te vengas. ¿Qué pasa si no vas? Y o me descuentan el día o me recargan. No hay muchas opciones. No hay muchas opciones. No hay muchas opciones. No hay muchas opciones. Gracias.